El día oscureció, cuando Ovidio murió, en la mente de mis niñas Todo se ponía al revés, familiares de situación Y otros siempre al pie del cañón Aunque yo era pequeño, entendí esa diferenciación Padre nuestro llorar, la guitarra no está Ya no es hija mi madre y yo Su dolor lo comprendo hoy Padres, hijos y abuelos son Una familia del montón Aunque yo era pequeño, entendí mi participación ¿Por qué puedo llorar? ¿Por qué puedo reír? Cuando el mundo se achica y la flor se marchita antes de morir Cuando el mundo se achica y la flor se marchita antes de morir El abuelo se fue, virgencita de papel Tivo Alberto y su voz, marrón Todo respira religión en los tiempos de más oyer Revolucionario de pie, era un hombre con todas las letras que yo entendí después Dicen que ya no está como tantos igual En un sueño me lo encontré Caminando por Juan Polié Y me dijo no te achiques Todos pagan ahora o después Aunque el otro sea fuerte Vos no le aflojes ni un puta pie Ahora puedo llorar Ahora puedo reír Y aprender de la vida que uno marchita antes de morir Y aprender de esta vida que uno marchita antes de morir Y aprender de la vida antes de morir Y aprender, y aprender, y aprender, y aprender Y aprender, y aprender, y aprender, y aprender, y aprender Gracias.